Mi nombre es Elizabeth Hermosilla Gómez, yo soy coordinadora de prácticas clínicas de la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma de Chile. Este sueño de ser un profesional de la carrera de enfermería va a permitirle a ustedes a que ellos van a estar en contacto con la realidad, con las personas, con las comunidades. Y hemos formado profesionales que han sido altamente calificados en lo que es el campo laboral. Nuestro modelo educativo está centrado en el estudiante, en procesos de aprendizaje que nos permiten a ustedes, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje y de la teoría, sino que también de la práctica, con infraestructura y laboratorios que ustedes van a vivir y van a vivenciar lo que significa trabajar con el paciente, trabajar con la familia. Tenemos docentes que están altamente preparados con especialidades, con magíster, con posgrado, con diplomado. Es decir, reúnen todas las capacidades y todo lo que ustedes van a requerir en este camino que van a hacer al lado nuestro. La fortaleza de nuestra malla, que se innova, frecuentemente está altamente analizada. También está con procesos de aprendizaje que están acotados a lo que es la formación del profesional de enfermería. El 99% de nuestros titulados sí están trabajando en diversos centros, no solamente regionales, sino nacionales. Y hemos tenido personalmente recibidos felicitaciones de su desempeño y de sus logros. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Chile.